Ahora en Portrix Mega News Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter Mega News Muy bien y ahora si estamos de vuelta y tenemos una noticia que tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel También estamos hablando de Los Cuatro Fantásticos que se va a estrenar en 2025 Y confirmó ya elenco, al menos su elenco protagónico Quien va a estar a cargo obviamente de, que lo estábamos hablando hace un rato, del señor fantástico es el señor Pedro Pascal Ahí estamos viendo una imagen, un dibujo donde se ve al elenco Esta es la foto oficial en la cual presentaron al elenco de los Fantastic Four Esta que los presentaron tipo un dibujo Si, setentoso te diría Si, de hecho Si, la verdad que eso es muy... con ese número en el medio en las camisetas es histórico Y está muy como que lo hicieron de la época que son Los Cuatro Fantásticos Claro, bien vintage Pero si, la cosa es que bueno, hace poco recién estábamos hablando del trailer de Deadpool y Wolverine Que viene levantando muchísimo hype Y en este contexto, bueno, se presentó el elenco de Los Cuatro Fantásticos La peli que se va a estrenar en 2025 La cosa es que el casting está conformado por Pedro Pascal como el señor fantástico Que ahora vamos a hablar de eso También está Vanessa Kirby como la mujer invisible Tenemos a Ebon Moss, que la verdad que no sé quién es Ebon Moss Batchatch Que va a ser el que interprete a la mole, es decir, básicamente la roca Y por otro lado tenemos a Joseph King que es de Stranger Things Que va a interpretar a la antorcha humana En la imagen esa que vimos recién en ese momento, hace un momento Se ve como que está en los años 60, 70 por esa época Que de hecho se ve un cuadro detrás que es Neil Armstrong El primer hombre que pisó la luna Y entonces está más cerca del 60 que del 70 Sí, exactamente, tiene que estar más cerca del 70 A parte de esas camisetas me parece que son de la época de WandaVision Sí, sí, son muy de esa época Son de esa época Lo que se calcula, claro, lo que se está rumoreando por ahí Lo que se está diciendo Porque obviamente también estos personajes, Los Cuatro Fantásticos Van a tener que ver con la próxima película Adventure Porque va a estar todo conectado Deadpool 3 y va a estar conectado con Los Cuatro Fantásticos Que se van a estrenar en 2025 Entonces lo que se rumorea Es que en la película va a tener que pasar algo Alguna cosa Que haga que ellos queden como atrapados en el espacio-tiempo A lo... A lo... Básicamente Como pasó en Ant-Man Y Avispa Ahí lo estamos viendo a Pedro Pascal Hicieron un gran... Un gran trabajo ahí con IA De cambiar los rostros de los personajes originales de Los Cuatro Fantásticos Por el elenco actual Entonces se rumorea esto de que Están atrapados o algo así en el espacio-tiempo O algo para que tenga Digamos relación después con la próxima película de Adventures Que se habla de que va a ser Secret World Veremos qué pasa con la peli Pero en principio El señor Pedro Pascal Va a ser un mister fantástico Recién con el señor Bocenov Que por cierto Le mando un abrazo grande a la gente de Twitch Que está Ness Junín ahí Saludándonos Un abrazo grande al querido Ness ¿Cómo están? No dice grande Ness Un grande siempre está ahí Hola Ness Pero bueno, no sé Pedro Pascal como señor Fantástico Yo no lo veo O sea, te lo banco como actor Me parece un actor re carismático Re simpático Pero no te lo veo como el señor Fantástico Yo creo que sí A mí me pasó lo mismo al principio Pero después de un tiempo dije Me convence Puede andar Es como, sí Tipo Además con el físico tu rol Y el personaje Me parece que da Porque no es un chabón joven El que necesitan Y de los que hay actualmente Y para el contexto En el que está Marvel También Que no está como para estar inventando No O buscando nuevas estrellas La verdad que no Tenés que pegar fuerte al medio Y me parece que Pedro Pascal en ese sentido O sea Todo lo que a mí No me llamaba Desde lo físico Dije bueno En el contexto Y como Ahí sí Buen actor El elenco más o menos Se nota que es de nivel Por lo que eligieron Entonces me parece que más que Fueron más por esta cuestión De bueno Es conocido Está en auge Claro Vamos seguro a esto Y entran en la edad En el rango de edad Que estamos buscando Entonces Dije bueno Eligieron bien O sea poniendo en contexto eso Digo Eligieron bien Sí Ahí sí Después Físicamente sí Es como que ¿A dónde más lo van a meter a Pedro? Está en todo Está en todo No pero es cierto Que es como que Te choca Claro Físic tu rol Es como decir Sí Es muy parecido Al personaje Bueno tenga fe Sea hombre de fe Tenga fe Por ahí No sé Por ahí lo hacen Lo afeitan Y Sí Yo creo que Algún retoque Es que Pedro Pascal en todas las películas Que sale Sale igual La típica Candado Y el señor Yo creo que no se lo van a sacar Por lo menos acá estamos viendo Ahí poncheo la imagen Sí de hecho la imagen Tiene es cierto Tiene el bigotín Tiene el bigotín El bigotín Por ahí un poquito No Bueno Algo puede cambiar Las canitas blancas Al costado del personaje Se lo ve bastante bien Sí Pero bueno Hay que ver Yo creo que mucho A ver Lo digo porque soy fanático Sí Michael Keaton Si vos lo veías No decías que era Bruce Wayne Sí es cierto Michael Keaton era todo menos Batman La verdad Y la rompió Y la rompió Y lo transformaron Y mire como Sí Y para mí fue el mejor Batman Y es un Bruce Wayne Sí Es uno de los icónicos De los mejores Un hombre de ojos clarito Con rulito Cuando viste a Bruce Wayne Con rulo Encima un peinado Súper ochentoso Y yo lo veo a Michael Y Aparte en los cómics Bruce Wayne Suele ser mucho más grandote O sea No daba la cosa El Bruce Wayne perfecto fue Es y será Ben Affleck Pero Pero bueno No tuvo la suerte En el cine Que hubiésemos querido Pero bueno Ahí está Entonces Yo creo que una buena actuación Siempre Vence al personaje Pero La tiene que romper Sí Exacto Exacto Es que a ver Como actor es bueno Y es un tipo carismático Así que Sí Puede andar Lo quiere todo Hollywood Sí Sí La verdad que sí En los últimos papeles Le han tirado Papeles muy serios Y el señor fantástico Si bien es serio Va más un toque Por el lado de la comedia Así que vamos a ver como Tengo un dato de color Él había audicionado Para ser de Dark Devil Pedro Pascal Menos lo veo como Menos No yo también Señor con bigotes Y anteojos Y palos No Claro No me parecía Pero bueno Audiciono Tal cual Pero bueno Si no Está bien Bueno Que se quede con Con el señor fantástico Hubiese sido peor Sí Que se quede Pero bueno Tenemos flash informativo Tenemos los flash informativos De esta semana El número uno Es el El remake De la serie Más exitosa De Netflix Aún está en marcha Y con David Fincher Al mando El mítico director Aún trabaja Ten silencio En este proyecto Cole ¿No dice? No El remake ¿De qué era? Pero escúcheme El remake Usted escribió Sí ¿Quiere que le muestre Al señor Bocenoff Lo que usted escribió? No El señor Bocenoff Lo ve Yo lo creo Sí Además me pasó La escala Miren De agua así Como la chiqui No como Otra Como la chiqui Bueno El remake De la serie Más exitosa De Netflix Sí Aún está en marcha Y con David Fincher Al mando El mítico director Aún trabaja En silencio En este proyecto Se comió Una palabra No Sí Es cierto Están haciendo Una remake Del juego Del calamar Ah Ahora sí Están haciendo Una remake Del juego Del calamar ¿Ves como podía? No me acordaba Sí No le anoté La escaleta Es cierto Bueno Menos mal que me acordé ¿Es una remake? Porque ahora se viene La segunda temporada Se viene la segunda temporada Pero en paralelo Están trabajando En una remake De la Me resultó Súper raro La verdad Que me resultó Yo vengo a David Fincher Quiero verlo Me decís Lo quiero ver Pero Estamos asumiendo Todavía que está La segunda temporada Y ya está A decir una remake Claro Pero una Una remake Yo me esperé Una remake De algo que pasó Hace 10 años Claro Total De algo Hace 2 años Bueno Se adelantaron Ya querían hacer Por ahí quieren hacer A ver El juego del calamar Está muy buena Pero Obviamente Es muy Muy asiático Ah esta es la que me decía Eugen Que es asiático Claro Es muy asiático El juego del calamar Entonces por ahí quieren hacer La remake más Más occidental La muñequita esa Después sueñes Nunca salen bien esas cosas Tal cual Nunca salen bien Esas cosas Pero bueno Mirá lo que fue La femnikita Peliculón Y cuando lo hicieron De los Estados Unidos La asesina Creo que se llamaba O asesina O asasin Fue malísima No No juntó nada Pero bueno Veremos que pasa Yo estoy con el calamar Ahora se viene la segunda temporada Oh Death Note También Netflix hizo el adaptador Horrible Horrible Y encima teníamos a William Dafoe En la voz de Death Note Y yo dije Esto puede salir Espectacular El calamar Ahora empezaron con un montón Y va a terminar como Scream Vio que una llave y la máscara Y se hubo otra Pero por ahora vienen rescatado Hicieron Ahora Por Dios Y si Scream ya se fueron Ya son los hijos De los hijos De los primos De los tíos De los autónomos Y pasa que es como La industria dice El público se renueva Pero no entienden Que al público No le interesa Tal cual Y nosotros lo vamos a ver Por nostalgia Y lo vamos a guardiar Por defecto Salvo que Exacto Exactamente Como las Las Rápido y Furioso Que van por la 10 Ya están abriendo la 11 Ya nos perdimos No sabemos ni que auto va Veremos como le va El juego Resultó bastante extraño Pero veremos que hace Veremos que pasa Que más tenemos Steam da la sorpresa Con un juego gratis Que encantará a los fans De los zombies Y la acción Dead Island Riptide Se puede reclamar A coste cero Así es Dead Island Riptide Está gratis en Steam Lo pueden reclamar En estos días Apúrense Gran juego De zombies Porque se viene Dead Island 2 Que si bien ya salió En Epic Game Se viene a la plataforma De Steam Entonces Dijeron Ok Vamos a regalar Dead Island 2 Riptide Que fue un juego Que vendió poco Y pasó Llega el 22 de abril Así es 22 de abril Llega Dead Island 2 Y hasta esa fecha Pueden reclamar No perdón Este fin de semana Nada más Hasta este fin de semana Pueden reclamar Lo que es Dead Island 2 Riptide Que ahí lo está Googleando El señor Porzenov ya se lo va a pedir Este Igual El Dead Island 1 Estaría gratis Supuestamente En estos días O ya Porque si está ya Yo me lo descargo ahora Está El Dead Island Está gratis En estos días Está gratis Ah Porque acá Me están saliendo Ah acá está Ahí tenés el Riptide Está gratis Ya sé Y este el Riptide Que vendría a ser Ese es Ok Salió ¿Lo recomienda? Seame honesto Está bueno A ver Si tenés amigos Para jugarlo Es Es divertido Es gran juego Ah es para jugarlo cooperativo Si Solo es Medio aburrido Si porque solo O sea Se torna demasiado Repetitivo Ok Pero con amigos Es un gran juego Ok Pero si Son juegos que están Pensados para el cooperativo Para el disfrute con amigos Y solo Y se hace muy monótono Porque es siempre lo mismo Claro Y se termina siendo monótono Pero bueno Si tenés amigos para jugar Está bueno Bien ¿Qué más tenemos? Contame La segunda temporada De los anillos de poder Se tomará en serio Una de las críticas De los fans La serie El señor de los anillos Quiere verse más sucia Los espectadores Se lamentaron En la primera temporada De la producción De Amazon Por el exceso De limpieza En los trajes Y armaduras A ver Amazon No fue el único Que te criticó La gente Te aviso Que no Ese no fue Exactamente El problema Bueno Ahora Los anillos del poder Vamos a ver Las armaduras Y la ropa Un poquito más sucia Lustrada ¿O no? Menos lustrada Más sucia Menos lustrada Pero justamente Eso a la gente No le importó Y no Está viendo Una película Me lleva Bueno Nada Está bien Amazon Dice Bueno Diablo Diablo 4 Es dentro De la técnica De blingza Y cobra De dólares Por un cosmético Que solo sirve Para cambiar El color De un portal Este paquete Además Bloquea cada color De portal Según la clase Que esté utilizando El jugador Si A ver Obviamente Yo estoy en contra De los micropagos De estas microtransacciones Más cuando son 30 dólares Un poquito excesivo Pero Muchachos Esto es fácil Es oferta Demanda No lo compren Se terminaron Esos micropagos Abusivos Y dejan De comprarlo A ver Todo este mundo De los micropagos De hecho Nació En 2006 Aproximadamente Con Oblivion Oblivion Fue un gran juego De single player O sea Para un solo jugador Pero fue El precursor De los micropagos Sacó Un Item Que era La armadura De caballo Que no servía Para nada Era un simple Cosmético Era un juego De un solo jugador Que solo lo podías ver Bola Bola Armadura De caballo Lo sacó En su momento A 2 dólares Realmente Costaba Nada Pero La comunidad En su momento Se quejó De que Era Muy poco Contenido Que no era nada O sea Una armadura Me estás dando Para caballo Nada más Y me estás cobrando 2 dólares La gente Se recontra Quejó Los jugadores Se recontra Quejaron Y que hicieron Lo compraron A dos manos Entonces Para que se quejan Si después van Y lo compran Y bueno Ahí tenés Las microtransacciones Ahora Y tenés Blizzard Que se aprovecha Y te mete Microtransacciones De 30 dólares Para cambiar El correcito De un portal Que lo ves Un segundo Bueno No está muerto Samuel Lee Jackson No puede ser Más claro Y si consigue Lo que se propone Los fans Tendrán Una nueva serie De Star Wars Con Mace Windu Samuel Lee Jackson Apuesta por el regreso De Mace Windu A Star Wars En una película O directamente Con una serie Para Disney Plus Mace Windu Es un gran personaje Del universo de Star Wars Que tiene una historia Muy muy rica Fue interpretado Por Samuel Jackson Porque de hecho No sé si recuerdan En su momento Él es un gran fanático De Star Wars Y ese papel Lo interpretó Adonoren Casi que no recibió No recibió plata Por interpretar A Mace Windu Porque el tipo Es un gran fan De Star Wars Se está hablando Se está rumoreando De que se viene Una serie De Mace Windu La verdad que Con las cosas Que viene haciendo Dino De Star Wars No gracias Ya no sé Si ponerle fichas Te juro Es como que Además si hay personajes Yo lo banco En la película Me re funcionó Este personaje Lo que le pasa Te re choca Yo no sé Si quiero ver Una serie De este personaje La verdad Que tengan algo Que lo relacione De algún modo Con todo el universo De este nuevo Cinematográfico Que quieren hacer De Star Wars Que también se va a venir La película Del Mandalorian Si Si no No lo entiendo Es que si van a hacer Una peli de este personaje Porque este personaje Muere a manos De Anakin Skywalker Antes de ser Darth Vader Con lo cual Si van a hacer En realidad Con él creo No muere con él En esta escena Lo mata Anakin Lo mata Anakin Lo mata Anakin Ah tenés razón Tenés razón Ahora venía Exacto Si 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 Entonces Si van a hacer Una serie Basada en este personaje Tienen que hacerlo En la época Que fue la serie De Obi-Wan Por ejemplo Más o menos Si encima Si había personaje Para hacer una serie Que esté Buena de Obi-Wan Y yo cuando la di Nos regalaron Lindos momentos Pero La verdad que Si Se pinchó Los primeros capítulos Lo tuvieron muy bueno Y después Se pinchó Estaba muy bueno Y después fue como Meh Si si Tal cual Pero bueno Ya es como Dije la otra vez Disney Hacé lo que quieras Si si Ya están haciendo Cuatro Dejámoslo ahí al rato Tal cual Que más tenemos Howard Legacy Desvela Cuáles De vela De vela Si Estaba emocionado De vela Cuál es la casa Favorita De los jugadores Entre sus datos Del primer aniversario Se confirma Que la comunidad Prefiere Slytherin La casa fundada Por Salazar Slytherin Supera la de Glyffindor Con un margen mínimo Ahí está En tu cara Harry Potter Ojo que su hija Mi hija es fan De Harry Potter Glyffindor Magalí La comunidad habló Y dijo que la mejor casa De Harry Del universo Harry Potter Es Slytherin Así que Banco Aparte es la casa Que yo elegí también Para jugar Howard Legacy Uno nuestro yerno De eso Si Exacto Bueno Xbox ya tiene fecha y hora Para su esperado evento Los jefazos de la división de Microsoft Se juntarán para resolver las dudas Sobre el futuro de la marca Phil Spencer Sarah Bond Y Matt Booty Compartirán actualizaciones Sobre el futuro del negocio De Xbox Este 15 de febrero Mañana Mañana Exactamente Perfecto Su amigo Phil Va a estar Si Va a estar Presidiendo justamente Toda esta charla De directivos Sobre el futuro de Xbox Y de hecho Microsoft Me ha invitado A participar En un evento En Buenos Aires Que justamente Voy a estar allá El 19 de marzo Así que Veré como puedo hacer ¿Se lo tenía planeado? No La verdad que no Me cayó el mail hoy Y dije Uy que buena onda Mire que va conmigo Usted a Buenos Aires Sí, sí Pero bueno Ya veré como Pero me parece que es el 19 Pero a qué hora es el 19 Creo que entre las 10 Y las 3 de la tarde Una cosa así Me tengo que fijar bien En el mail Pero bueno Microsoft me ha invitado A este evento Que hacen en Buenos Aires Bueno Pero está bien Es un lindo horario Veré si me puedo hacer Una escapada Y me voy Me voy para Para la gente De Microsoft Seguramente va a ser En las oficinas De Microsoft Buenos Aires Que están ahí En Puerto Madero Así que veremos O sea Por ahí ya me voy a dar Mi amigo Porque tiene que ir A Puerto Madero Pero yo voy a Microsoft No voy a Y sí Usted es de ese team Yo soy team Microsoft Ya sabemos Exactamente Yo soy team Google Aguante Phil Spencer Y bueno No podemos ser El mismo bando siempre No Tal cual Pero bueno ¿Qué más hay? ¿Quién será el nuevo Rambo? ¿Quién será el nuevo Rambo? Silvester Stallone Ya tiene puesto el ojo En un candidato Perfecto para reemplazarlo Después de 40 años Ryan Gosling El mito del cine De acción Quiere que lo sustituya Alguien que ame Tanto el personaje Como el actor de Barbie Y Blade Runner 2049 Si lo eligió El propio Stallone Sí Ok No tengo nada Que objetar Porque me parece Que él es el dueño De los derechos Sí Él es el dueño De los derechos Pero si lo eligió El mismo A mí se me hace Raro Porque actualmente Lo tengo en el papel De Ken Entonces Se me hace raro Imaginarlo como Como Rambo Bueno Hay que mirar después También ahí Pero está bueno Pasa de un muñeco A otro A otro Perfecto Bueno Pero si lo eligió El señor Stallone No hay nada Que objetar No Si lo eligió Es por algo Exactamente Además Si le gusta Ama el personaje Lo va a hacer bien Calculo que sí Bueno Tenemos un tema Tenemos un tema musical Antes de pasar Los lanzamientos Nirvana Litium Está Lo escuchamos Y venimos con los lanzamientos De la semana Tienes con los lanzamientos